Aplausos Mientras que de una barraza El vital es relación Un guitarro y una traca ¡Ay, bonica! Lo mejor de alguna Europa Lo mejor de alguna Europa Lo mejor de alguna Europa Lo mejor de Europa España Y de España lo mejor Es la guerra valenciana Visca Valencia La guerra valenciana Corridona Y crídenme entusiasmo Visca la Nuestra Patrona Aplausos 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 Aplausos